Ponía cuidado a la gente, a los que de verdad cantaban, y yo intenté mucho, hasta que en fin, en fin me dio la garganta. Y yo ahí aprendí, ya después que aprendí ahí sí cantaba ganado. Fila, fila, ganadita, por la guaya el cabretero, póngale a molar, camine yo, olvide tu comadero. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.